Juventud, manos a la obra, continúan con el trabajo solidario en diferentes sectores del Cantón Arenillas. Esta vez visitaron el sector denominado Lomas, Colorado, donde viven varias familias que cuentan con un familiar con capacidades diferentes. Jessica Guzmán, presidenta, y los más integrantes de esta noble institución, llegaron esta vez con ropa y juguetes. Y en esta tarde estamos aquí, llegando con la ropita, es la ropa que la misma gente ese día nos colaboró y nos entregó en la cruzada solidaria que hicimos un día domingo. ¿Qué ciudadana estarán visitando la tarde de hoy, entregando justamente esta ayuda importante? Tenemos que avanzar hasta la ciudad de la Kennedy y ahorita estamos en la 25 de diciembre, las tierras coloradas o Lomas coloradas que le llaman aquí en este sector. ¿Cuántos chicos la acompaña la tarde de hoy? Bueno, pues estamos cinco integrantes, seis integrantes, y acompañándonos en esa tarde. Bueno, veo que se están sumando, son chicos nuevos, porque la vez pasada están otros chicos. Sí, se están alternando, lo que pasa es que hay algunos chicos que estudian, entonces en este caso, los que ya no logran venir, no pudieron la vez pasada, vienen el día de hoy, así es. Bueno, y por tanto, ustedes siguen trabajando, Juventud, manos a la obra, no se detienen. Así es, no nos detenemos, estamos haciendo actividades, y si, este, también aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado a atención a la gente, para que nos colabore el día domingo, vamos a estar vendiendo Hornado, para ayudar a María del Pilar, Cadena. La Negra Pilar más conocida. Más conocida como Negrita Pilar, que ella estará, pues, bueno, está pasando momentos bien delicados. Justamente, estuvimos nosotros con algunos de los chicos, estuvimos en el Guabo, la trasladamos a Zamachala para hacerle la hemodiálisis, estuvimos acompañados con su hijo Juan Carlos, y la verdad es que el cuadro es muy crítico, ya que está ahorita pasando. ¿Qué dicen los médicos, qué tiene? Bueno, pues, los médicos dicen que sus riñones ya no funcionan, por lo tanto, necesita la hemodiálisis, porque cuando los riñones no funcionan, pues, hay una contaminación en todo su cuerpo. Las familias, muy contentas, recibieron a los chicos de esta agrupación. Hicieron la entrega de las prendas de vestir. Doña María Calva quiso brindar su agradecimiento a los chicos. Bueno, y parte, les agradezco muchísimas gracias, que nos han venido a regalar cualquier cosita por acá. Y, pues, ojalá que Dios quiera se siga adelante. No hemos entregado dinero en efectivo a nadie, sino más bien, de acuerdo a la necesidad que tenga la persona, nos ha dicho, por ejemplo, necesitamos pañales, necesitamos sonda, necesitamos gas, necesitamos alcohol. Nosotros hemos ido, hemos comprado y le hemos llevado la ayuda a esa persona. Así es, solventado las necesidades, así, las retas médicas, etc. Bueno, amigos televidentes, si ya lo saben, invitados todos a comprar el hornado, a ser parte de esta actividad, que es todos los recursos que se recaudan ese día para la Negrita Pilar. Y quien no la conoció, a la Negrita Pilar, pues, quien vendía el periódico anteriormente en los exteriores del mercado municipal. Todos a colaborar, todas a comprar, que no se quede un plato sin vender. Y, por tanto, amigos, este evento los invitamos a que nos sigan acompañando, porque aquí nos dirigimos a otra ciudadela, donde los chicos, juntamente con Jessica, van a hacer entrega de ropa a lo que están haciendo la tarde de hoy. Vamos. Que yo sí te los siga ayudando y que sigan, pues, apoyando aquí a la gente pobre. ¿Se esperaba esta visita de ellos la tarde de hoy? No, de verdad no, no esperaba. Gracias, gracias, de verdad, a todos los chicos, gracias. Amiga, ¿qué escapacidad tiene la niña? Intelectual. Intelectual. Sí. ¿Y a qué edad tiene ella? Diez añitos. Diez años. Ajá. Bueno, ¿ella recibe alguna ayuda por parte del gobierno? ¿Al momento? Sí, de la Joaquín Gallegos Lara. El mensual, creo, ¿no? Sí, en mensualidad. Ya, ya. ¿Toma medicina directamente ella? Este, por ahora no, pero, o sea, cada vez tengo que llevarla así a Cuenca, se la va a ir con un urologo. Ah, ya. Bueno, la cosita también obtuvo por parte del gobierno, la casita, la villa. Sí, sí, eso sí, me dio al gobierno. Tiene diez años, ¿no? Sí, diez añitos. Es un ángel, la bebé. ¿Verdad? Para mí es todo, sí. ¿Cómo se llama? Yedivia. ¿Cómo? Yedivia. ¿Y el apellido? Castillo. Castillo. Bueno, ¿y papá tiene esposo usted, papá de la niña? ¿Qué pasó? No sé, madre soltera. Madre soltera. ¿Usted ha sabido luchar fuertemente a seguir adelante con su hija? Sí, bastante, bastante luchaba con ella. O sea, ella era un poco más normal que antes, sino que después de una operación que tuvo y me la dejaron más peor que antes. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Mire, si ven, fue que ahí la fotito, sí, ella era antes, como la que está ahí. Ya se sentaba sola, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Me realizaron dos operaciones en la cabecita que decía que necesitaba válvula. Y tuvo esa operación y decían que tenía líquido y después la bebé, me la dejaron en cero. No se sienta, no camina, ¿no? No, ahorita no. ¿Antes podía hacer algo de eso, sentarse, todo eso? Sí, escribía todo. Pero bueno, lo importante es que está con usted, usted siga luchando por ella, como le decía en el momento, es un ángel, ¿no? A veces nos quejamos las personas nosotros por algo insignificante. Usted es una mujer luchadora que día a día sale con su hija, lo vive día a día con ella, el problema. Traten de ver las cosas así de otra manera, porque, mire, imagínese uno que se tiene así un niñito así, es bastante difícil. Es decir, hay muchos niñitos que por lo menos pueden sentarse y todo eso, pero, pero ya, pues, que no se encierra es un problema, porque, mire, imagínese, hay tantas cosas, ¿por qué luchar? Uno se lucha bastante así con ellos y ya, pues, este, tener fe en Dios sobre todo, es lo principal. Gracias.